Hola, muy buenas. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Estamos aquí con Sirris en Elden Ring y bueno, estamos aquí en el lugar de gracia junto al mercader. He estado revisando un poco el equipamiento. He vendido algunos objetos que tenía repetidos y he estado viendo que esta armadura es un poquito mejor que la que llevamos. Pesa también un poco más, pero bueno, seguimos en carga media, así que me la voy a equipar. Y no sé si... A ver, ¿tenemos que comprarle algo al mercader? Creo que no. Aquí tiene un escudo también que protege el 100%. Estoy tentado de comprarlo por cambiar un poquito más que nada, pero bueno, creo que me lo voy a pensar un poco. Entonces vamos a... Vamos a hacer un par de cosas antes de seguir. Primero vamos a ir a la mesa redonda. Porque no sé si podemos mejorar un poquito más este arma, que bueno, yo creo que me estoy haciendo ya más o menos a ella. Me gusta más el golpe de estocada de... de la otra, pero joder, esta hace bien de daño y el golpe fuerte, pues bueno, me estoy haciendo con él. Vale, esta no nos cuenta nada más. Y luego teníamos esto, el recuerdo que nos daba este hacha o el dragón injertado, joder. No sé qué hacer porque... yo creo que no vamos a llegar a 22 de destreza. Entonces estoy pensando en gastarlo y... Estoy pensando en consumirlo y utilizar las runas para subir de nivel. No lo sé, no sé qué hacer. A ver, tenemos para subir a... un nivelito más. Creo que lo vamos a hacer. Tenía aquí algún arma de destreza. Bueno, que necesitaba subir un poquito más la destreza, que tenía buena pinta. Y también me había planteado subir un poco la destreza, pero bueno, de momento vamos a... Vamos a seguir así. No sé más adelante si... Si subiéramos un poquito la destreza. Y yo creo que por aquí no tenemos mucho más que hacer. No creo que los personajes que aquí nos cuenten nada nuevo. Vale, nada. Bueno, recordemos que como le habíamos entregado la raíz mortuoria al clérigo bestia, pues ahora nos considera... nos considera de su camarada suyo. ¿El personaje que estaba por aquí se ha ido? Había uno que nos dijo que si veíamos a su sirvienta... ¿Se lo dijésemos? Anda, ¿y este? ¿Este quién es? ¿El hechicero Roger? Este es el que nos encontramos en el... en el castillo del Velo Tormentoso, ¿no? A ver, vamos a preguntarle acerca del cadáver bajo el Velo Tormentoso. No sé a qué cadáver se refiere. No sé a qué cadáver se refiere. ¿Qué? 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 No sé, quizás sea el cadáver que había abajo donde estaba aquella especie de dragón árbol? Voy a preguntarle acerca de D. ¿Qué? Bueno, pues ahora iremos a hablar con D, ¿no? Y vamos a decirle que hemos derrotado a Godric. Ah, has derrotado a Godric y declaraste una gran runa. Hmm. Parece que ambos hemos obtenido lo que queríamos fuera de Stormvale, ¿no? ¿No? Bien hecho, amigo. Algo para marcar la ocasión. Vámonos, toma. Estoque de Roger. Más ocho. Estoque de Roger. Más ocho. Vale, este nos vendía habilidades. Cenizas de guerra. Vamos a hablar con D, porque nos ha dado nueva información. ¿Acerca de Roger? ¿Acerca de Roger? ¿No ves él ahora? Ravintado por los Lacros. Retrolando, gritando y ruptando. Como ya es medio muerto. No puede ni el mirar. No puede ver. Pues bien, deète, amigo. Es así que resulta, cuando seducido por los que vivan la muerte, cuando la gracia se perseguida, que la gente se roja de dentro del mar... Y que los rompe. Lo mismo que eso le pasó a Gurran, que el clérigo bestia se corrompió. Bueno, nada más. Pues ya vamos a terminar de hacer la ronda por aquí, ¿no? Bueno... Esta... No me acuerdo cómo se llamaba. Roderica. Vale, Roderica no nos cuenta nada. Y Fia... No sé si nos contará algo más. El caso es que... Me está haciendo sospechar esto de que siempre nos abracen. No será la larga negativo. Vale, nos ha dado la bendición de Valdakino. ¿Tienes información? ¿Tienes alguna idea? ¿Tienes oído de los prensos de roja? Tienes oído de los prensos... ¿Tienes oído de los prensos de roja? Acerca del a ojo de puñal negro. Has encontrado un mapa sencillo. Consulta en el inventario. Bueno, pues no sé qué tegemaneje se traen estos, pero están relacionados los tres personajes. A ver... ¿Dónde puede estar el mapa? Aquí no. Vale, está la invitación que nos dio Ría. Carta que te dio Ría como agradecimiento por recuperar su collar. Continúa una invitación a la mansión del volcán. Valiente sin luz, busca la meseta Altus en el reino del árbol aureo. Demuestra tu valía en este viaje y la mansión del volcán se... Te invitará a luchar junto a una familia de campeones. Mapa del lugar del encuentro. Mapa sencillo encontrado en un cadáver. Parece indicar un lugar de encuentro. Seguro que el hombre que lo llevaba encima ansiaba una llave de piedra refulgente. La única forma de acceder a la academia. Pista sobre el ahojo del puñal. Mapa sencillo que te ha dado Fía. Es una pista sobre el paradero de un ahojo de puñal negro. Ahí hay un árbol. Bueno, nos fijaremos. Y esto será el del hechicero que nos encontramos nada más llegar a Diurnia. Vale, o sea, esto probablemente nos dé pistas para conseguir la llave de piedra refulgente. Hay como un pueblo ahí en un lago medio sumergido, ¿no? Y una isla. Y aquello será el castillo del velo tormentoso. Y esto quizás sea de Diurnia, ¿eh? Quizás sea esta zona de aquí, porque aquí hay una torre que sale en ese mapa. Y aquí hay un árbol, pues puede ser, ¿eh? Tendremos que fijarnos bien. Bien. Míralo, yo creo que es eso, ¿eh? Bueno, pues interesante. De todas formas, cuando termine el capítulo voy a revisar. Para enterarme bien de estas historias entrelazadas. Espera, este estaba aquí fuera. Vale, nada más. Y pues eso, el otro personaje que había aquí se ha ido. Luego por aquí... Vale, ahora está la puerta abierta. Este sigue sin decirnos nada. Vamos a hablar... Con este, que se supone que es el padre adoptivo... De la guerrera que nos encontramos, de Nefeli Lokes. No. Tienes que recibir las percepciones de los dos dedos, ¿edrías? Y entonces, como prometido, te bricando el bien. Como un yanado de la mesa sanguí. Yo se conocí como Gideon Ofnir. Como un tarniste que desea estar antes del Edwin Ringgold y se transforme el Lord, yo estoy acumulando el conocimiento. De ser todo el conocimiento. Te adivinas ahora a una grupos seleccionada. Vale, no es que me sepa y me acuerde todo, es que me lo he ido apuntando, por eso sé que este es el padrastro de Nefeli Lokes. Gracias por ver el lugar de los 5 de ellos, incluyendo el que te derrotaron. Godric the Grafted, Lord of Stormvale. General Radarn, que combatió a Melania y su heros para un estando en los caleidos. Praetor Rikard, Lord of the Volcano Manor de Mount Gelmir. Morgoth, the Grace Given. Veiled Monarch y Lord of Laimdell. Sin duda que seguiré. A ver, vamos a empezar por su hija adoptiva, Nefeli. I understand you've been speaking to Nefeli. She's my daughter. I took her in when she lost the guidance of Grace. Though a mere axe-wielding barbarian, her youthful credulity suited my purposes. So I put her to work. Do not hesitate to employ her. Should her services benefit you? Despite her looks, she is more than capable in the press of battle. Si, me di cuenta cuando nos ayudó en el primer combate contra Godric. So, Godric the Grafted, Lord of Stormvale. Despite being the blood of Godfrey, first Elden Lord, he's a grotesque old fool grasping for power. His castle lies upon the cliff to Lindengrave Northwest, but I suspect you know that well enough already. Si, eso ya lo sabía. Supongo que... Eso, supongo que no nos contará cosas distintas. Si seguimos hablando sobre cada uno de estos personajes. General Radan, the famed Red Lion and Scourge of the Stars is a ferocious warrior. He fought Melania and her rot to a standstill in the Kaled Wilds to Lindengrave's East. And now, Kaled has been engulfed by the Scarlet Rot even approaching the region is no mean feat. I've heard survivors of Redan's army are still in the wilds, staving off the rot with fire. And if it's true, I suspect Redan is still there as well, in Kaled. Although, I doubt he much resembles his former self anymore. Vale, interesante lo que nos ha dicho. Que el fuego detiene la putrefacción roja. Acordaos cuando estuvimos en Kaled, que bueno, salimos de allí zumbando porque... Pues era una zona bastante peligrosa en este momento. Praetor Rijkaard is the lord of the Volcano Manor on Mount Gelmir. He is a ruthless justicia who commands a company of inquisitors, reviled for his serpentine demeanor. The Volcano, Mount Gelmir, lies in the west of the Altus Plateau, the realm of the Erd Tree. It was the stage of the most appalling battle in the entirety of the Shattering. Rijkaard has committed the grave sin of blasphemy, marking himself as an enemy never to be forgiven. Morgoth, the grace given, is lord of Laendell, the capital city. It lies at the foot of the Erd Tree, in the east of the Altus Plateau. But the two fingers forbid us from venturing there, until we've acquired enough great runes to repair the Elden Ring. Set your sights elsewhere for the time being. The veiled monarch can wait. The Academy of Rhea Lucaria lies to Limgrave's north, towering over the mist-laden lands of Laernia. Rinala is queen of the Carian royals, who govern the Academy. But Rinala herself is no demigod. Her beloved Radigan left her to become queen Marika's second husband, taking the title of king consort. The great rune dwells within the amber egg. That was Radigan's gift to her. Well, what is it now? Well, what is it now? A ver, pues interesante lo que nos ha dicho del fuego. O sea que nos vendría bien a lo mejor coger esto. Lo que pasa es que joder, hay que subir a 10 de fe. Enciende momentáneamente una llama en la mano. Este solo necesita 8 de fe. Bueno, nos lo pensaremos de aquí a que vayamos a la zona esta de Kaelith. Vale, pues he hecho esto. Vamos a ir un momento a ver a Sel en la hechicera. Que estaba aquí. A ver si lo podemos entregar a algún tomo que le haga aprender más hechizos. Vale, entregué un pergamino. Entregué el pergamino de la Academia, venga. Oye, ¿tiene alguno nuevo? Ah, sí. Dispara proyectiles mágicos más grandes de piedra refulgente. Dispara con rapidez proyectiles mágicos de piedra refulgente. A ver, para la mayoría de ellos no tenemos suficiente inteligencia. Estoy por comprarle, no sé si este dispara con rapidez proyectiles mágicos o este. Dispara proyectiles mágicos. Creo que voy a coger este. Y creo que voy a coger también este. Bueno, estoy dudando entre estos dos. Dispara un arco mágico que se ensancha en horizontal. Ejecuta un rápido tajo de barrido. Creo que voy a coger este. A ver, vamos a hablar acerca de la hechicería de piedras refulgentes. El espíritu trae hacia los poderes adecuados en el glimstone. Pero ¿qué es la naturaleza de ese poder? El glimstone es el ámbro del cosmos. El ámbro de oro contiene las remnants de la vida anciana. Y se encarga su vida. Y se encarga su vitalidad. Y se encarga su vitalidad. Y se encarga su vitalidad. Y, por lo tanto, la vitalidad de las estrellas. No debería haber olvidado. Que la sorcería de glimstone es el estudio de las estrellas. Y la vida de ellos. A ver, perdonadme que se me han acabado las pilas del mando. Lo voy a cambiar en un momento. Vale, ya. Bueno, pues nada más, ¿no? Continúa muy bien. Vale. Subir de nivel no tenemos. Claro, es que hemos estado gastando runas en hechizos y demás. Pues a lo mejor nos interesa subir un poquito. El atributo este para tener más ranuras. A ver, entonces, vamos a... No sé si probaré este o la hoja refulgente mágica. Ah, no, este es el que nos dieron de inicio. Este está bastante bien, la verdad. Vamos a probar este. Vamos a probar este. Y esta, pues vamos a seguir aquí con ella. Modificar prendas. Vale, pues ¿qué más? Vamos a viajar ahora. ¿Dónde estaba la bestia? Gurran, el clérigo bestia. Es que quería llevarle... El otro... Lo diré. Bueno, el objeto es la raíz mortuoria, que no me salía el nombre. Bueno, pues no recuerdo dónde estaba. Lo miraré para no... Para no estar aquí dando vueltas. Y vamos en el próximo episodio. Ahora vamos a ir otra vez a donde estábamos. Y aquí lo que vamos a hacer es ir a la prisión que había... Allí arriba. No sé si había por aquí... Un túnel de estos, el de viento, para subir con torrentera. ¡Hostia! Pues... No. Entonces, ¿por dónde teníamos que subir? Espera, que no me deja sacar el mapa, porque se supone que estamos luchando contra este enemigo que nos hemos encontrado. Tenemos que subir por aquí, ¿no? Tenemos que ir hasta aquí para subir. Es que quería ir aquí a la cárcel a ver qué hay aquí. Y luego quería ir a este portal. ¡Hostia! Pues venga, vamos a ver. Ah, mira, aquí hay un... Un salto de estos. Para subir. Vale, genial. Ahí, llevamos 4.800 runas. Bueno, venga, aquí... Aparecen fuera. O sea, que si vemos que es muy duro este enemigo... Las podemos recuperar sin problemas. No me jodas. No me jodas. Me ha matado una hostia, claro. No me jodas. Me ha matado una hostia, claro. No me jodas. 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 Bueno, recogemos las runas. Y cuidado con ese ataque. La bola esa de fuego que... ¿Qué lanza? Vamos. Cuidado, atrás. No, atrás. Cuidado. Cuidado. ¡Venga! ¡Genial! ¡Muerto! Llama del Dios Caído. ¿Y esto qué es? Espérate, ¿qué ha pasado? Ah, que volvemos fuera. ¿Esto qué será? ¿Un talismán? Oigo algo. ¿Y esto no hace nada? Fragmento de ruina. Bueno, luego lo miraremos. A ver, entonces... Vamos a quitar este marcador. Y vamos a ir aquí. A este portal. Bueno, iba a llamar a Torre Entera, pero estamos aquí al lado. Es aquí. Vamos a examinarlo, ¿no? A ver dónde nos lleva. Llón y a tierra encharcada. Espérate. Aquí ya hemos estado. Nos lleva al mismo sitio que el otro portal. Efectivamente. Pues nada, entonces... Nos volvemos aquí. Bueno, vamos a pasarnos un momento... Por la mesa redonda. A ver si ahora nos cuenta algo más. Vale, nada más. ¿Y el hechicero? Vale, nada más. Pues entonces nos vamos a volver. Bueno, pues a ver. Vamos a poner un par de marcadores. Por aquí. Bueno, primero este de aquí. Oye, seguro que saqué el marcador. Es que si saqué el marcador, esta zona es bastante grande, ¿no? Que por cierto, vamos con 8.000 runas. Aquí están estos... Pegándose unos con otros. Nos metemos aquí en todo el fregado. Pegándose unos con otros. ¡Todo! ¡Gracias! 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 Cuidado, ¡hostia! ¡Oh, mal rollo! Vale, estoy teniendo los mismos movimientos, joder, pero mete mucho más. A ver, cogemos las runas, joder, que ostia, me ha dado, sí. ¿Qué? ¿Qué? ¿Coder, en serio? ¿Qué? 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 Vamos allá. No. Espera, espera. ¡Joder! No he llegado, tío. ¡No! Atrás. Bien ahí, con los pelos. Cuidado con la stamina. No, no, no. Cuidado. La stamina, tío. No. 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 vamos consiguiendo. Dardo de cristal, aquí como máscaras de gigante o algo así. Ah mira, este es el marcador que habíamos puesto. Aquí parece que hay un asentamiento. Pero están muertos. ¡Oh! ¡Hostia! Uf. Creo que... Vamos a batirnos en retirada. No sé si podremos ir por arriba. Por aquí estuvimos hace un par de capítulos. Ahí arriba se puede subir de alguna forma. ¿Por aquí? Ah, por aquí se puede subir. No. ¡Hostia, tío! ¡Que me matan, eh! ¡Ojo! ¡Vale! 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 ¡Hostia! ¡Que este tiene más vida, eh! ¡No! Cuidado. Vale Muerto Bueno, yo quería asomarme aquí arriba Para echar un vistazo alrededor Sangre de bestia A lo mejor se puede ir allí por detrás Porque, joder, el enemigo aquel que estaba subido en la torre Lanzando hechizos Pues lo pone complicado Y la cuestión es que hemos matado al gigante Y no sé si deberíamos ir Por abajo No sé yo si se puede ir Por lo menos por aquí Joder, ¿en serio? ¿Cuántos lobos hay por aquí, no? No hay más esquivado, ¿no? O le he dado Creo que le he quitado algo de vida ¡Vamos, Dios mío! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cuidado. No, joder, tío. Es golpe en salto. Vale. Ahí va, que me mato. Bueno, aquí están mis runas. Vamos para abajo, pero por aquí. Me vendría bien encontrar un lugar de gracia. Ahí va, mirad lo que hay allí. Tumba de esas donde hay runas doradas. Ahí va, ¿esto qué es? Un cangrejo. No, no, ¿qué haces? No, salte. No, salte. No me jodas. Me ha matado, tío. Bueno, aquí están mis runas. No me jodas. No me jodas. No. Que te atascas con él. En serio, Sirris. Joder. Joder, ¿en serio? Si me estaba cubriendo. ¿O es que no puedo proteger ese golpe? ¿Vale? Quizás que ese golpe no se pueda proteger. No sé hacia dónde estoy yendo. No. Joder, no le doy. ¿Eso es otro boss? El ojo de la bestia tiembla. ¿Dónde ha ido? ¿Dónde está? Hay que matar a estos para que aparezca. Joder. No, no, vete. Cuidado atrás Joder, no le doy bien a caballo Cuidado Atrás, vete, vete Dale ahí Venga Enemigo abatido Raíz mortuoria Cenizas del esqueleto bandido Vale, otras cenizas más Una runa calavera Una calavera runa Bueno, y me gustaría encontrar Un lugar de gracia Por aquí Aquí hay más lobos Cuidado Voy a recuperar No, 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 no Espera, espera Eh Joder, pero en serio No, joder Venga ya, hombre Venga ya, hombre Ahí hay más lobos Ahí hay un caballero ¿Lo veis, no? ¿Un caballero o algo así? ¿No? 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 ¿Cuánto resta No podemos acceder Habrá que entrar también Mediante un portal ¿Y ahí abajo? ¿Cómo se baja? Ah, quizás por aquí No, cuidado Ni se te ocurra caerte Pues no sé yo, ¿eh? ¿Cómo se puede llegar hasta allí? Ojo que por estos sitios que tumba suelen aparecer No Joder, tío ¿En serio? Bueno, aquí están mis runas Perdonadme que es que estoy yendo muy a saco aquí En el capítulo de hoy Y es que me la lían, claro Vale Joder, ¿en serio? Vamos No, dale Vale Venga, muertos Pues aquí no hay nada más Cogí un objeto ahí De pasada antes Hostia, qué susto me habildo Este es un caballero Hostia 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 ¡Gracias! Cuidado, recupera Venga, muerto Devocionario del culto draconiano, ¿vale? Bueno, chicos, necesitamos ya un lugar de gracia, ¿eh? No sé cómo lo veis Ah, pues mira, 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 mira Genial, porque ya lo necesitábamos Yo creo que se me está alargando el capítulo Vamos a tocar la gracia Aunque no me voy a sentar aún Cabaña del artista Cuadro resurrección Bueno, lo miramos tranquilamente en el próximo episodio Joder, no voy a ser grande la zona esta, ¿no? O sea, hemos... Hemos salido de aquí Y a mí me gustaría bajar hacia esta zona Y ver si podemos acceder aquí Y luego estaba el... El torreón ese de los magos Que está por aquí Por esta zona Y no sé si se podrá llegar desde este lado Bueno, ya lo investigaremos en el próximo capítulo Y nada, disculpad que hayamos muerto tantas veces Pero es que creo que he ido muy a saco en este capítulo Bueno, el caso es que estamos aquí en este lugar de gracia Y por cierto, tenemos runas para subir de nivel Que haremos ya en el próximo episodio Y nada, pues espero que os haya gustado el capítulo de hoy Nos vemos en el próximo Muchas gracias Hasta pronto Gracias